Bandita, aquí por las Micheladas de Lupillo se pasan todas las celebridades, güey. Aquí tenemos un famoso de ellos, el espontáneo del partido Pumas América. Mira aquí está mi carnal. Saludando a Memo Ochoa. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué le pasa a un espontáneo que se mete a los estadios, güey? ¿Qué es lo que te hicieron, güey? ¿Qué te hicieron? Sinceramente, pues, al túnel, Putiza, a Coyoacán y a pagar tu multa. ¿Cuánto te cobraron de multa, güey? Tres mil pesos. ¿Tres mil baros? ¿Y te dejaron días ahí o nada más un día? No, me sacaron. ¿Tres mil baros? Ajá, me sacaron, sí. Ah, güey, o sea, esos son compas, ¿eh? Sí, es que es una apuesta. Entonces, si yo lo lograba, ellos no me tenían que dejar en la cárcel tanto tiempo. ¿Y qué apuesta, mi pendeja, güey? Qué bolasa, bandita, qué tranza. Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en el mero barrio Bravo, en Tepito, mi mai. Vamos aquí saliendo del metro, pero hoy no vamos a hacer un tour gastronómico. Hoy vamos a estar en la búsqueda de la mezcla maestra para encontrar la mejor Michelada de México, mi mai. Aquí hay bastantes lugares. Aquí es un lugar de fiesta todos los días. Así que acompáñenme a descubrir la mezcla maestra en Tepito. Vénganse, mis mai. Bueno, bandita, pues ya vamos aquí a la preparación. El momento de la magia en las Micheladas Ari, en el mero Tepito, mi mai. Acompáñenos. Mi gente, pues vamos a servirle esta chelita. Aquí traemos nuestra vicky de Chavo y mi mai. Una cerveza deliciosa, ya preparada, lista para servirsela a tu vasito con limón y disfrutar de esta gomichela. Que ahorita mi comadre le va a poner aquí todo el detalle de las gomitas. Este trabajo artesanal para que se vea bien perrona nuestra michelada. Vamos a servirla, mis santos. Ahí está. Ahora sí vamos a dejar esta cheve. Es una michelada ordinaria, pero ahorita con las manos de los expertos va a convertirse en una gomichela. Vamos a dejar esta chelita. Muchas gracias, comadre. Oh, qué belleza. Vean nada más. Esto es la gomichela llevada a otro nivel, mi mai. Hay de todo tipo de gomitas aquí. Unas gomitas que yo ni conocía, que nunca las había visto en el mercado. Mira, por ejemplo, estos delfincitos, mis santos. ¿Cuándo las hayas visto? A ver qué tal saben. Bueno, no manches, wey. Todo tipo de gomitas. Un trabajo como cirujano. Mi comadre va poniendo cada pieza en su lugar donde tiene que ir. Vamos a probarla. Tomemos asiento. Y siempre que pidan una de estas, tiene que manejar con mucho cuidado para no destruir todo el trabajo que viene detrás de esta gomichela. Aquí tiene su seguro. El popote tiene su segurito, mi mai. Aquí lo quitas. Y ahora sí, a probarle. Ay, bandita, ustedes no están para saberlo, pero hoy es lunes a las 12 de la mañana. Y ya estamos aquí, una vez más, dedicándonos al alcoholismo. Mucha gente apenas está entrando a trabajar. Mucha gente está en su primera hora de comida de la semana de arduo trabajo. Y a nosotros nos tocó aquí, gracias a mis estudios, que tanto le eché ganas, nos tocó estar aquí disfrutando esta rica michelada en Tepito. Con michela de michelada azar. Y vamos a disfrutarla, mis santos. El toque exacto, mi mai, ¿eh? Ahorita siento que al final le va a entrar así como a pastel a todo esto que está arriba de la michelada. Pues está muy, muy chida. La chefe como tiene que ser bien fría, mi mai. Ay, güey. Vamos a darle otro taguito. Está difícil eso, ¿sí? Está complicada de tomarse, mi mai. Esta gomichela es una delicia, la neta. Tiene cuatro puntazos, mi mai. La cantidad exacta de limón, una chefe bien fría, mi mai. El escarchado está abajito, discretón, pero sirve, ayuda mucho, güey, para que se peguen todas las gomitas. Y el envase ve nada más, güey, cómo está preparada. Esto es una fiesta, güey. Esta micheladona es una fiesta, cuatro puntazos, güey. Es de las mejores presentaciones de la gomichela que he visto. Yo creo que es la mejor, güey, la neta. Tiene todo tipo de gomitas, no le hace falta nada. Está muy chingón, mi mai. Y así viene de esos güeyes que escapas a pistear, pero te echan al niño ahí. Dale, cabrón, para que no revives tan tarde. Mira ahí tienes al niño bien entretenido con una gomita, papi. Dale, cabrón, chinga tú la gomita y tú aquí. Bandita, andamos aquí con la artesana esta michelada. ¿Qué buena mano tienes, comadre? Está muy, muy chida. ¿Ya cuánto tiempo tienes preparando las michelas? Un año. ¿Un año apenas? No, voy a ser como si llevaras toda una vida. Muy rifado, la neta. Le puedes decir a la bandita, ¿dónde se ubican las micheladas, Ari? ¿Alrededor de qué precios está? ¿Cómo está más o menos? ¿A qué precio está? 180 Lagomichela. Nos encontramos saliendo del Metro Tepito. Afuerita del Metro Tepito. Aquí están al lado de referencias. ¿Qué le puedes decir a la banda para que lleguen más? En frente del estacionamiento Martínez. Exactamente, en frente del estacionamiento. Y es el negocio más grande aquí. Nosotros estamos llegando, les digo. Llegamos en medio. Llegamos al mediodía. En la hora en que todos están trabajando. Pero aquí el fin de semana. ¿Cómo está, comadre? Súper bien. Una fiesta, ¿no? ¿Te has ligado a cada dos, tres galanes en la parranda o no? ¿O tú haz lo tuyo? Yo lo mismo. Eso es todo. Como a toda la chamba. Primero la chamba y después el amor. Se rieron, ¿no? Como que nos mintió, ¿eh? Sí, están riendo. Como que sí nos mintió. Ya ha roto dos, tres corazones por acá, ¿eh? Seguramente sí. Algo nada más con estas preparaciones. ¿Quién se te va a negar, comadre? Muchísimas gracias. Está muy rifada esta con Michela. Y de nuevo, invita a la bandita, que le caiga. Haz de cuenta que esto es un comercial. Tú di las palabras indicadas para que invites a la banda aquí a la Michela Dazari. Nos encontramos al lado del Metro Tepito, en frente del estacionamiento Martínez. Los esperamos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde, excepto los martes. Ah, huevo. La Michela Dazari, donde se arma chingón a la party. ¿A poco no, mi madre? Ah, huevo. Ese es todo, comadre. Vamos a seguirle en la búsqueda de la mezcla maestra, pero déjenme a cabo este rico y delicioso micheladón. Bandita, antes de llegar a las micheladas de Lupillo, déjenme los invito a los shows que vamos a tener, mi madre. Porque la gira, con certificado de humildad, se está poniendo de poca madre. Acabamos de grabar el especial. Fue algo bien mágico, bandita. Muchas gracias por acompañarnos. Pero todavía quedamos con algunas fechas en distintos estados de la república. Vamos a ir a Culiacán este próximo 29 de julio. Y en agosto nos espera la mera fiestezota, mi may. A Ciudad Juárez, Chihuahua. Y también a Chihuahua, Chihuahua, mi may. Después de ahí nos vamos a Puebla y Oaxaquita la Bella. Después de ahí la andaremos cayendo a Cuernavaca y Hermosillo, mi may. Y al siguiente fin de semana vamos a cerrar con broche de oro llegando a Torreón, Saltillo y Monterrey, Nuevo León, mi may. Ahí se pondrá de pocas pulgas. Saben que Monterrey la bandita siempre nos recibe muy chido. Les vamos a llevar un evento especial. Show DJ al mero estilo regio, papi. Dos, tres invitaciones. Si quieren comprar los boletos en la descripción están ahí todas las fechas con el link para que compren sus boletitos. Y ahí nos veamos bandita. Compren sus boletos porque están acabando, mi may. Ahí nos vemos y la sed continúa, mis santos. Vámonos con el Lupillo de una vez, mi may. Esa bandita ya llegamos aquí a la segunda parada en busca de la mezcla maestra en el mero barrio Bravo, en Tepito, mi may. Una de las micheladas más famosas de la zona estamos en las famosísimas micheladas Lupillo, mi may. Ahorita está en un lugar que no es el habitual. Siempre estamos en un puesto tipo de tianguis, que es de varios metros, donde siempre está lleno de gente que quiere pasar la chingón. Pero ahorita está en obras toda la calle, hay arena, graba por todos lados, camiones. Están arreglando la zona, pero eso no le impida a la banda que se vengan a divertir y echar una chévere. Así que acompáñanos a probar las ricas y deliciosas micheladas de Lupillo. Pero déjame a cabo esta, ¿no? Que la caminera que me traje de allá para acá, mi may. Bonita, ya andamos aquí con mi compa, el buen Lupillo. ¿Cómo andamos, carnal? Bien, bien, hermano. Eso es todo, güey. Aquí en las medias micheladas. ¿Podrías decir que son las más famosas de Tepis? Son las número uno y las más famosas del barrio de Tepito. Al huevo, mi carnal. ¿Ya cuántos años de experiencia tienes aquí? Siete años llevamos aquí en las micheladas de Lupillo. Siete años. ¿Y tú eres aquí del mero barrio, güey? ¿Tú aquí naciste, aquí creciste? Aquí, aquí nacimos, aquí crecimos y si queremos, hasta donde eres. El hoyo nos lleve. Al huevo, carnal. Oye, güey, acá es la banda que luego le dan como desconfianza de venir a Tepis. ¿Qué le dices a toda esa banda que casi no le cae para acá, güey? Desgraciadamente la fama que tiene Tepito es de que le roban o algo que eso. Y hay clientes que llegan con sus amigos y dicen, oye, Lupillo, pues es que dicen que mi amigo que le da miedo no venir porque lo roban. Le digo, pues, ¿dónde no roban para ir, no? Porque pues cuando te toca, te toca. ¿Estás en México, no? ¿Estás en México, no, mi man? Exactamente. En la Condesa hay robos, en Polanco hay robos. En Polanco, en las Lomas, Tepito, Inés, a Iztapalapa. De huevo. Donde te toca, te toca. Sí, güey, todos lados hay robos. Andar acá con cuidado. Pero tú, ¿cómo dirías que es tu barrio, güey, acá, donde vives? ¿Seguro, tranquilo, desmadrosa? Es desmadre, es un barrio humilde, es un barrio que te da, toda la gente que trabaja. A huevo. Un chingo de banda bien trabajadora aquí, güey, todos lados, ¿no? Hay de todo, ¿no? Desgraciadamente en todos lados hay de todo, bueno y malo. Sí, güey. Pero el barrio de Tepito, el que trabaja, tiene. A huevo, canadá, qué chido. Como tú, que eres uno de ellos, mi man. Cato de la madre, güey. Este, ahorita, ¿qué tienes? Las micheladitas, ¿la de barril es lo que trabaja siempre, güey? Siempre hemos trabajado la de barril, la de medio, la de litro y los famosos azulitos también trabaja. Ah, ¿también ya tienes? Ah, huevo, tuísima madre. Exactamente. Y, este, ¿cómo ves? Nos preparas una para que la bandita vea cómo están las michas de Luquillo, ¿vale? Sí, sí, sí. De que te la preparamos para que vean. Ahí, sencillita, así de a medio, para que no se me caliente tanto, mi man, ¿vale? Vénganse para acá. Tenemos el mango, tenemos la cereza, tenemos el mora y la famosa que tenemos que todos muchos se vende es la de ajonjolí. Échame la más famosa, mi man. La que es la chela de Luquillo. Te la vamos a combinar para que vean. Va, 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 mi Luquillo. Una combinadita para que tú veas y digas. Ah, jale. Limoncito y sal. La campechana, mi Luquillo. Claro. ¿Y tú de pronto casi te sigues preparando las michas y ya nada más estás supervisando? Sí, no, no, también ando aquí. ¿Siempre, esto es lo que se ha visto? ¿Siempre esto acaba, güey? Sí, porque pues la imagen y todo aquí pues se da, pero... Sí, a huevo. Gracias a Dios, está aquí todo lo que estando uno, pues... Ah, papi, nada más antes de que le echemos la chelita, ¿qué te parece? Yo traigo una poderosa, ¿se la servimos ahí? Claro. Va, papito. Déjala, pongo acá. Mira, mis santos, traemos aquí nuestra Vicky, la chelada. Papi, ¿la has probado, Luquillo? No, la verdad no. Ahorita te voy a dar un traguito, güey, para que veas cómo estás. La mezclas acá con los ingredientes de Luquillo, padrino. Ah, ya vine a hacer mi desmadre, mira. No, te vas a ver, está más rica. Sin albur. Ay, huevo, mira esa ira. Está limando, ¿no, mi, güey? Se antoja con clamatito y todo. Ahí está, papi, clamatito. Ahí está, la medida exacta, ¿eh? Un latón te cabe aquí. Y vamos a probarla acá, primero del lado del escarchado, el famoso aquí de las Luquillo, ¿no? El de Honjolí. No, ma, está bien chido el escarchado, ¿no, ya? Muy buen escarchado, está perdoncísima, mi, may. Recomendable aquí las de Luquillo, papi. A puro pedo, ¿eh? Ahora hay que probar otra con la receta de Luquillo, una de a barril, mi, may. Va, chingoncísimo. El mismo escarchado, ¿cómo la quieres? Sí, a huevito chingón así. Esta tiene su técnica, ¿va, el barril, güey? Claro. No cualquier güey lo sirve, ¿va? Exactamente. Es que al principio sale espumoso y hay que esperar un ratito en lo que baja para que salga bien, mira. Ya, güey, bueno, ya es un maestro, güey. Y claro, que ya con toda esta maquinilla y la tecnología agabacha, pues ya todo esto. La tecnología de la NASA trae el Luquillo, ¿no? Sale fría porque ya no necesitamos ya el hielo. Ahí está. Ah, jale. Ah, qué belleza, mi, may. Bandita, aquí estamos con este Micheladón que es bautizado por el buen Luquillo como la sabrosura, mi, may. Tiene cuatro puntazos, obviamente, el nombre, la sabrosura. Y además está como el nombre lo indica, ¿eh? Bien sabrosa, mi, may. Tiene la cantidad exacta de limón, tiene un escarchado perfecto, delicioso, güey. No te empalaga, güey. Está riquísimo. La combinación con el aconcolía está muy perrona. Y la cheve bien fría, la cheve más fría que hemos encontrado en cualquier otro lugar. Cuatro puntazos se lleva la Michelada de Luquillo, mi, may. Y fechando nosotros, ¿no, mis santos? No, que no le sigamos con estas Micheladas tan ricas, mi, may. Sí, 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 sí. Y es el número de luchas económico y popular, medio litro, cuarenta, un litro, setenta. A huevo, padrino, güey. Para todos. Y las más frías del condado, de toda la ciudad de México, son las chelas más frías, chingados. Muy rifado, mi Luquillo, muchas gracias. A seguirle cotorreando aquí en las Micheladas de Luquillo en el mero Tepis, mi, may. ¡Au! Bandita, aquí por las Micheladas de Luquillo se pasan todas las celebridades, güey. Aquí tenemos un famoso de ellos, el espontáneo del partido Pumas América, mira, aquí está mi carnal. Saludándome, Mochoa. Aquí nos vamos a poner una foto, bandita, de conozco a mi compa acá. Un gusto, un gusto. ¿Qué estás con mi compa? ¿Cómo te llamas, papi? Iván Hernández Pascual. A huevo, Iván Hernández. A servir ustedes y adiós. A huevo, carnal. ¿Y qué te pasó por tu mente cuando te metiste al partido acá sin llena y todo el pedo? Yo quería el balón, yo quería el balón del partido, pero no llegué, no llegué. A huevo. No lo logré. No lo lograste, te interceptaron y qué, te dio una putiza o qué, te... Pues ya nada más le di un abrazo a Guillermo Ochoa, a Fransúa, a Fransúa Meulé y ya me fui a la verga. A huevo, güey. ¿Qué te dijo el Ochoa? ¿Te dijo cámara, carnal? ¿De qué cámara barrio buen portero sobre eso? A huevo. Ya, no lo lograste. A huevo, güey. Pero la vergüiza que te pusieron. ¿Y seguiste corriendo? Sí, güey. ¿Cuántos te dieron una vergüiza? ¿Entre cuántos, güey? Como entre 800 güeyes. ¿Te dieron la putiza? Y de huevo, güey, ¿qué pasa, güey? ¿Qué le pasa a un espontáneo que se meta a los estadios, güey? ¿Qué es lo que te hicieron, güey? ¿Qué te hicieron? Sinceramente, pues, al túnel, putiza, a Coyoacán y a pagar tu multa. ¿Cuántos te cobraron de multa, güey? 3 mil pesos. ¿3 mil barrio? ¿Y te dejaron días ahí o nada más un día? No, me sacaron. ¿3 mil barrio? Ajá, me sacaron, sí. Ah, huevo. ¿Tenías esos compas, eh? Sí, es que es una apuesta. Entonces, si yo lo lograba, ellos no me tenían que dejar en la cárcel tanto tiempo. ¿Y qué apuesta, mi pendeja, güey? Pensé que te había dado... Me daban 5 mil barrio sacándolo. No, 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 noooo. Una mala apuesta era que no me dejara. ¡Ah, huevo! ¿Qué te saido? ¡Ah, huevo! Es una mamada, mi man. Mandita, pues, ya hemos terminado este recorrido en Tepito. La neta, aquí de todo, güey. Ya saben que aquí venir siempre es una aventura bien chingona. Pero ya nos pasamos a retirar por hoy, mi gente. Gracias por rifarse este videazo. Vengan a las Micheladas de aquí de Tepis, a las de Lupillo, a las Ari. Y todos se portan de poca madre. Nosotros vamos a seguir en la búsqueda de la mezcla maestra. Y si ustedes la tienen, papi, si tú la guisas bien cabrón ahí en tu casa, Mándenme fotos de su receta Y nosotros aquí las vamos a andar compartiendo en el siguiente video, mi gente Y no olviden de seguirme en todas las redes sociales Instagram, estamos como Iztaparrasta También la página de Iztaparrasta en Facebook Y ya estamos en TikTok, mi may El Iztaparrasta, arroba el Iztaparrasta Para que estén dándose la vuelta por allá Estamos subiendo contenido exclusivo para TikTok Y un chingo, un chingo de cotorreo Para que nos sigan ahí diario, diario tenemos un contenido nuevo Muchas gracias por ver este video, por darle like, por compartir Gracias por suscribirse Gracias por activar la campana, toquenme la campana Porque si no, no les avisa cuando hay nuevo video Y nosotros nos vemos en el siguiente Y ya se la saben, síganle echando el certificado de humildad, mi maíz Cámara